El candidato a la Diputación Local por Movimiento Ciudadano, Arturo Dávalos Peña, quien dice, hoy Puerto Vallarta es un municipio sano. Hoy podemos decir que tenemos un municipio sano, con un gobierno con finanzas sanas y con programas y servicios eficientes, resultado de un persistente trabajo de años que permitió reducir drásticamente la deuda pública. Hoy sabemos qué queremos y hacia dónde vamos, manifestó el candidato de Movimiento Ciudadano a la Diputación Local por el Quinto Distrito, Arturo Dávalos Peña. A ritmo de batucada, acompañado por los candidatos de Movimiento Naranja a la Alcaldía Lupita Guerrero y a la Diputación Federal Jaime Álvarez Ayaz Dávalos Peña, se reunió con vecinos de la Colonia Lomas de Enmedio y Palmar de Aramara. Ahí dijo, lo que hemos pasado nos ha servido para aprender muchas cosas, no queremos repetir errores del pasado, a quienes estuvieron antes ya los juzgó la ciudadanía y no han podido regresar, otros que nunca han gobernado Vallarta andan prometiendo que cambiarán cosas, pero lo que se promete se debe de cumplir y no es fácil. Nosotros hace varios años agarramos la administración con problemas, no había ni para pagar la nómina, pero gracias al apoyo de todos ustedes con el pago de impuestos y el respaldo de empresarios, hoy estamos en unas condiciones completamente diferentes a las que recibimos. Reconoció que falta mucho por hacer, por ello pidió conservar su respaldo en las próximas elecciones del 6 de junio. Hoy, humildemente, vinimos a pedirle su apoyo, su voto. El doctor Sayas y yo trabajaremos de la mano para apoyar a Lupita y a todo el distrito para que se hagan más obras, para seguir ayudando al campo y fomentar el turismo para que aumente la derrama económica. Ahí la información del candidato de Movimiento Ciudadano a la Diputación Local, Arturo Dávalos Peña.